Música Muy buenas amantes los cómics de cine Bienvenidos a vuestro canal FIT, cómics y cine Yo soy Gruden y aquí casualmente hablo de temas relacionados con el cómics de cine Pues me han pasado este vídeo Yo no lo había visto, la verdad no sigo a Zendaya por Instagram pero ha colgado un vídeo lo colgó hace una semana por lo visto estamos todos enfrascados en otras cosas de ella bailando con otra persona que no sé quién es, ha echado la negra al fondo y Tom Holland y ya sabéis lo que pienso yo de United Colors of Benetton que nos está colando Disney y que carajo yo estoy pensando que y lo he dicho miles de veces bueno, miren, no, decenas de veces bueno, tampoco, unas cuantas veces que se nos viene una comedia de Disney con todo lo bueno y malo que puede llevar eso en la que los chicos bailarán, reirán y dirán de todo y bueno, no sé lo que pensaréis de esto yo la verdad, esta noticia es muy corta yo no lo sabía ahora dentro de un momento pondré el vídeo para que lo veáis si os flipáis en colores pero yo creo que es el momento de no sé si ir aceptando la idea que no, que nos guste me refiero de aceptarla, ¿no? de que esto ya está ya ha pasado esto va a ser así no hay vuelta atrás flash tosos en ese chico el chico chino gordito parece ser que va a ser el personaje que algún día se convertirá en el Odd Goblin no sé cómo podrá montar en el aerodeslizador con su pinta, ¿no? pero no lo sé chicos este proyecto no sé, hay que aceptarlo es un proyecto juvenil es un proyecto juvenil así que os digo ahora os pondré el vídeo para acabar el vídeo me encantaría que me dejáis en la caja comentar lo que pensáis de todo esto sobre todo el vídeo cuando lo veáis bailando y bueno es que no viene a cuánto o sea, me refiero comentar lo que os parece yo sé que a muchos nos gusta lo que os parece que debamos aceptarlo ya que quizás no sea tan malo será un tono yo ya me lo imagino un tono muy parecido a las últimas series de televisión de Spider-Man esa que era muy no sé, ¿no? por decirlo finamente no tenía mucho que ver con la mítica serie de Spider-Man de los 65 de capítulo pero bueno esto ya es lo que se nos viene o sea hay que aceptar que de todas las películas de superhéroes Spider-Man Homecoming va a ser la más juvenil y bueno ya sabéis dadle un buen me gusta comparta este vídeo comentad lo que queráis y os dejo con el vídeo musical vais a flipar en colores tíos in one en gran ¡Gracias!